No sé si es acumulado o no de medida, no ha pasado, no sé, estábamos bien, estábamos recién discutiendo, yo pensé que fue la falta allá en el corner Contra el lateral, no sé, yo siempre me vengo acordando que tengo cuatro, pero bueno, no regula El partido se desarrolló en medio campo, tuvieron unos 20 minutos primero, Fer lo estuvo jugando mejor, después le tomamos la mano Sí, pero era la idea que vengan a los centrales y filtren porque ahí se equivocaban mucho, nosotros lo teníamos que esperar y ahí después asociarnos y llegar con gente como fue el primer gol Era la idea, porque los centrales de ellos se equivocan mucho, quieren filtrar por dentro y ahí era recuperar y salir rápido, era la idea Bueno, así no ¿Por qué? La función, estás cumpliendo una función distinta, jugando más de enganche que por los costados El formato en el segundo tiempo se quedó más tirado al medio, ¿por qué te sentís más cómodo jugando? ¿Cuál es tu posición? No, yo ahora estoy jugando de interior, ahora volvimos a jugar el 4-3-3, en el último tiempo con Liza estábamos jugando 4-3-1 y yo era el enlace Ahora con el equipo Agassano me volvió de interno, como jugábamos en los segmentos con Orsina ¿Dónde estás más cómodo? Nada indistinto, siempre por el centro del campo, que no sea por las bandas, me siento cómodo, doble 5, de interior, de enganche, me gusta estar siempre en contacto con la pelota Hoy saliste a correr a los mediocampistas de ellos cuando se venían con la pelota Había que correrlo, de allá, de atrás para adelante Si no corres no se puede jugar, no se alcanza con tener buen pie y tener técnica, hoy hay que correr y se juega mejor ¿No tuviste ni oportunidad de patear un tiro al arco? No, pero yo con la asistencia ya soy feliz No, está bien, está bien, pero a veces con un golcito es mejor Sí, obviamente, pero no me quedo ninguna para rematar ¿Tenés algún preferido para jugar? ¿Cómo? ¿Tenés algún equipo preferido para jugar? Nada, más indistinto, para llegar a la instancia final hay que jugar con Jardín y Kiana Bueno, te agradecemos mucho ¿Hasta cuándo tenés contrato? Hasta finalización de Tornel